Roberto, ¿qué momentos de emoción están viviendo en estos momentos? Emocionante. Ver gozar a nuestra gente es emocionante. Y fundamentalmente alrededor del pico. Esa gente acá tiene el corazón que se le sale del pecho. Y eso es lo que debemos cultivar siempre. Que cada uno, desde el espacio que tenga, trate de que el peruano ame a su pico. Producto bandera del Perú. Pasión para el mundo. Muy lenta, muy lenta, muy lenta. Decirá que emocionante está todo esto, ¿no? La emoción es para... ¡Ay, que señica! Cada uno del mismo presente sigue siendo tan importante. Mucha emoción, mucha emoción acá en este colegio de Marcos, de escenario, de Luis González. ¡Mereca! La pieza continúa, la pieza continúa con el baile. ¡Mereca! 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 Sigue la fiesta, sigue la fiesta esperando para el resultado si logramos el récord. Estamos con la productora Milagro de Pisco-Monteluna. ¡Mereca! 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 Bueno, sí, damos a la espera, fue milagros, de este gran acontecimiento. Sí, de verdad que sí, lo más importante es que los ojos del mundo están puestos en estos momentos en Perú. Y sobre todo, pues aquí, lo más recatable es que como peruanos nos sentimos más unidos que nunca. Y sobre todo aquí presentes las damas del pisco, que es lo más importante. Y salud con pisco y con pisco montaña. Lo logramos, lo logramos, sí o no. Salud, salud. Salud, salud con pisco. Lo logramos, señores, porque estamos acá todos comprometidos por esta causa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!